Violencia, se recomienda a los padres acompañar a los niños menores de 12 años. ¡Suscríbete al canal! 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 de sobreviviente. No, señor, pero a un amigo mío. Ah, ya. ¿Tiene dudas sobre el valor y liquidación de su pensión? Sí, señor. Sí, yo creo que usted tiene dudas. Usted puede pensionarse mucho mejor. ¿Está en una administradora privada de pensiones y no le permite regresar? No me permite. Señoras y señores, es hora de un rafago linares que usted y los televidentes inviten a Sandro Sánchez Sánchez Salazar, abogado. Le resuelve sus inquietudes en materia pensional y laboral. Consulta gratis, como le gusta Arroyave, en Medellín, el 512 6355. Sí, señor. Y estamos también con Cobelo, las mejores corbatas. Cirujano, esa corbata, qué hombre cirujano. Se consiguen aquí Cobelo, en la ciudad de Medellín, donde venden las mejores corbatas espectaculares. Sí, señor, vealas. Cobelo, el almacén de las corbatas en Medellín. Estamos en el Centro Comercial Los Pioneros Local 105-106, Cobelo. Vamos a la candela. En la mesa del debate le presentamos al hombre que no tiene pelos en la lengua, que va siempre con la verdad y no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas. Esta Semana Nacional perdió en Japón, en Osaka, frente al equipo Cachima. Cachima, me acuerdo de la Cachimba de San Juan. El Cachama es casi lo mismo. El Cachima derrotó a Atlético Nacional y Nacional pues no pudo jugar la final con el Real Madrid. Este partido tuvo algo especial y es que Nacional tuvo ocho llegadas de gol y no marcó ningún gol, pero llegó ocho veces para gol. El otro llegó, tuvo cuatro opciones y metió tres. Entonces uno tiene que marcar las opciones de gol, aprovecharlas. Después le tocó enfrentar a la América esta madrugada, 2-2 y a la final fueron a los cobros de penal. Nacional ganó la serie y Nacional es el tercer mejor equipo del mundo. A nivel de clubes aunque hay satisfacción, la gente está contenta, los nichas del Atlético Nacional también, por el triunfo Verdo Laga allá en Osaka, Japón. Esta semana, yo creo que mañana, pasado mañana debe estar llegando Atlético Nacional. ¿Cómo la ve, señor González? ¿Cómo se siente usted siendo el tercer mejor equipo del mundo? Buena, señor director, ¿cómo me le va? Muy bien. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad, muchachas y muchachos tengan mucha fe, que la fe los va a salvar. Cuando yo envío este mensaje, estar enfermos o privados de la libertad, especialmente eso incluye a los perseguidos por la justicia. A la gente que es perseguida, que es condenada injustamente, que es atropellada en sus derechos, no la hacen ni siquiera el debido proceso. Pues bien, esta madrugada, yo me di cuenta que la justicia sí existe, sí existe. No podía Atlético Nacional perder su faena brillante en el coro de los doce pasos. Sí existe la justicia, porque Nacional fue mucho más, cálmate que no es con vos, mucho más, hasta el micrófono está hablando, lo que está diciendo, oiga, lo que está diciendo, el que fregona tanto, después del primero, todos son perdedores, esa es frase de él, la copié de él, y mire lo que está diciendo ahora, está justificando el tercer puesto, el tercer puesto lo está justificando, bueno, ya sabemos qué va a pasar hoy acá. Mucho más fue Atlético Nacional que el equipo mexicano, y entre otras cosas, antes del evento la prensa mexicana hacía comparativos y decía que no había manera que el conjunto campeón de Copa Libertadores le fuera a ganar a sus paisanos, pues le ganamos con clase, así como hicieron la encuesta por un partido que se perdió. Le ganaron a Cachima o Cachama o como se llame equipo. Le ganaron al Cachima. No, perdió. No, no, es que es que el señor no comenzó por donde era, la soberbia fue castigada. Es que si usted me apura, si usted me apura, como él se me ha montado ahorita vez, pues yo me monto en el último programa. La soberbia es tan castigada que si usted se acuerda el día que Nacional, tres días antes de la Copa Libertadores, vinimos aquí a un programa. A mí no me interesa con quién vamos a jugar la liga, ni sé con quién. No me interesa porque vamos a jugar en la Copa Libertadores. Así es el mensaje que manda él. Entonces, así se fueron los muchachos, todos agrandados. Solamente pensaban que iban a jugar con el Real Madrid. Para ellos no existía ni Cachima, ni Cachama, ni América de México. Ninguno de esos existía. Ninguno, ninguno. Solamente el Real Madrid. Y jugaron hoy contra el Real Madrid. Es que yo no... Que iba a madrugar yo a esa hora. ¿Y jugaron contra quién? Espérese un momento, profesor. Bueno, ¿quién contra el Real Madrid? Estaba diciendo... ¿Le ganaron hoy al Real Madrid? Estaba diciendo... Estaba diciendo... Que... Que como yo no subo insomnio... Yo no subo insomnio, no es un buen problema. Ya, ya, ya. Calmate, ventarrón. Amarilla para Gustavo Osorio. La próxima era roja. A ver si se... Espero que va a cumplir ese principio. Bueno, usted... Porque yo a este caballero hoy no le voy a parar ni cinco centavos. Claro que va a parar bolas. Por una elemental razón. Por fin tuvo las... El escuadrón rojo un gusto internacional. Ver a Nacional perdiendo en el pan internacional. Oiga, por fin tuvieron un gusto internacional. Voy a terminar. Voy a destacar hoy. Que la gran presentación que se hizo en Japón. Ver un concierto de balompié. Que debió quedar perfectamente cinco o seis a cero porque fuimos inmensamente superior al conjunto mexicano. Que hubo descuidos, que nos cobró la América. Claro que hubo descuidos. Y los cobró, pero la justicia no podía permitir que un equipo inferior le ganara un equipo superior. Ahora, no somos primero, no somos segundo, pero sí escribimos la máxima página del fútbol colombiano en el nivel internacional. Lo máximo que ha hecho Colombia en el concierto mundial del balompié, lo escribió Atlético Nacional. Ahora, ¿quién es el señor Osorio para exigirnos a nosotros? Muchos de los equipos que han ido de Sudamérica, Boca, River, han sido campeón en el mundo y usted se está conformando con el tercer puesto. Yo estoy hablando del torneo de hoy. Yo estoy hablando del torneo de hoy. Así es chico para hoy. Yo estoy hablando del campeonato de hoy. Espero que haga respetar los principios del programa. Yo estoy hablando del torneo que acaba de finalizar esta mañana. Ahora, me saquen rápido la roja porque hoy sí, definitivamente. No, es que no tengo nada que decir. Y tu corazón suelta por tu boca lo que estás pensando. La tristeza que te corroe por el gran éxito. Justificando todo el señor. La tristeza, la tristeza, la tristeza, la tristeza que te corroe. La envidia que te corroe. Él me criticó mucho a mí porque es que no sé manejar el internet. ¿Para qué voy a manejar el internet si yo sé interpretar a la gente? Y la envidia que te corroe es la que te pone a hablar todo ese montón de sandeces que está diciendo. No, no. No podés negar, ni puede negar nadie que Nacional es el tercer equipo del mundo. Bueno. Que en la página de la más gloriosa que se ha escrito en el fútbol colombiano. Y eso no lo puede negar absolutamente nadie. Y un consejo sorio. Comprate el periódico de hoy El Colombiano. Mira una entrevista que le hace mi amigo. Tiene cárcel también con El Colombiano. Mira una entrevista que le hace mi amigo Wilson Díaz al nuevo técnico de ustedes y le pregunta a Wilson. ¿Qué es eso? El desafío de Copa Libertadores es muy grande, ¿cierto? Especialmente viendo lo que ha hecho Nacional. Fíjate la respuesta. Fíjate y aplícala. Aplícala. El resumen le dice, hermano, yo no tengo que andar mirando lo que hace el vecino para hacer lo mío. Aplícala. Deja esa envidia que te carcome el alma. La envidia es de los peores problemas que tiene el ser humano. Deja esa envidia que te carcome el alma. ¿Por qué? Porque el Deportivo Independiente, Melecín, tu equipo, creo que se demora dos siglos para siquiera viajar a Japón. Por lo menos dos siglos. Yéndole muy bien dos siglos. Yo no quiero ir a Japón. Siquiera para ir a Japón. A perder con cachima, yo no quiero ir a Japón. Bueno, señor Osorio, párenlo. A ver, lealos y reflexiones. Como dice el apóstol Pablo, dice que uno tiene que analizar todo, retener lo bueno y desecharlo mal. Esa que lo bueno que diga su el día. Bueno, listo. Bueno, le doy gracias a Dios por todo. Y mire, vea. Primero, Atlético Nacional es el mejor equipo de Suramérica. Es el mejor equipo de Suramérica. El tercero del mundo. En Suramérica no tenía rival. En Suramérica no tenía rival. Por eso, tenía que haberle ganado al tal Cachima. Que me dicen a mí, hoy el Real Madrid le pasó el trapo. Así son los equipos grandes. ¿Viste el partido? A ese no lo viste. Hoy el Real Madrid dio un concierto. Ese equipo empezó ganando. El Cachima empezó ganando porque vi los dos partidos. Vi los dos partidos. Vía el de Nacional. No dijo el señor que se dejó empatar. Iba ganando 2-0 y se dejó empatar. Cuando uno va ganando 2-0, no tiene que ganar 3-0, 4-0 y no dejarse empatar. Lo segundo, el Real Madrid, y esa lección la tienen que aprender los jugadores de Nacional. El Real Madrid. Ese equipo Cachima le hizo un gol. El Real Madrid empató. Ese equipo enseguida hizo el segundo. El Real Madrid después lo pasó por encima tercero y cuarto. Y si juegan más. Porque se decía que ese equipo liquidaba a los rivales en el segundo tiempo. Pero no al Real Madrid. Porque el Real Madrid con solo acelerar te hace gol y te hace ver mal. Entonces ahí está. ¿Y de cuándo acá te volviste hincha del Real Madrid? Pobrecito. El Cachima les ahorró. Su equipo no es nada. Les ahorró haber jugado con el Real Madrid. Tu equipo no es nada. Y habrá no mal de aquí, el Real Madrid. Es la verdad. La verdad es que tu equipo no es nada. Y tenés que hablar más de Nacional para que tu envidia tenga la opción de salir a flote. Venga a este corte comercial y ya vuelvo. Mientras ustedes se organizan porque así no podemos. Pause y a regreso. Ya vuelve el super debate. Tortelli, Antioquia, TV en grande. En familia, en paz y en amistad. Con el equipo deportivo de Rafa Goy. La Pólvora es un peli, quema, mutila, destruye, causa daños irreparables, es una de cambiar la forma de celebrar, celebra sin pólvora, Antioquia sin pólvora celebra con alegría, invita. Antioquia piensa en grande. Todos por un nuevo país. En el colegio contamos con vos, que nadie se quede sin estudiar en Medellín. Si sabes de alguna niña, niño o adolescente que esté sin estudio, recordarle que lo estamos buscando. Visitaremos su comuna y allí te contaremos cómo obtener el cupo escolar. Para una educación de calidad, Medellín cuenta con vos. La Pólvora es un peli, quema, mutila, destruye, causa daños irreparables, es una de cambiar la forma de celebrar, celebra sin pólvora, Antioquia sin pólvora celebra con alegría, invita. Antioquia piensa en grande. El CDT Gana Más de Cotrafa es su mejor opción para cumplir sus proyectos, excelentes tasas de interés. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia, inscrita a FOCACO. Superastro, el juego que con los astros y la combinación perfecta, premia a los antioqueños. Gánate hasta 42 mil pesos por peso apostado con el Superastro. Superastro. La Pólvora es un peli, quema, mutila, destruye, causa daños irreparables, es una de cambiar la forma de celebrar, celebra sin pólvora, Antioquia sin pólvora celebra con alegría, invita. Antioquia piensa en grande. Hotel Quimbaya en San Jerónimo, a solo una hora de Medellín, un lugar ideal para el descanso, los eventos y el entretenimiento. Hotel Quimbaya, donde lo más importante es usted. Abetech, soporte y tecnología, especialistas en redes electrónicas de baja tensión y datos. Somos mayoristas en equipos de cómputo con tecnología de punta. Estamos con las mejores marcas del mercado. En la gran esquina de la 80 con San Juan, Abetech, soporte y tecnología al alcance de su mouse. Info, 444-8148. La Pólvora es un peli, quema, mutila, destruye, causa daños irreparables, es una de cambiar la forma de celebrar, celebra sin pólvora, Antioquia sin pólvora celebra con alegría, invita. Antioquia piensa en grande. Superastro, el juego que con los astros y la combinación perfecta premia a los antioqueños. Gánate hasta 42 mil pesos por peso apostado con el Superastro. Sigue viendo el Superdebate por Teleantioquia, TV en grande. Retornamos al Superdebate, los temas polémicos del día. Este debate de lunes a viernes son 3 horas, 12 del día, 3 de la tarde en emisora Claridad, Todelar 10.20 en el AM. Nosotros en diciembre no paramos, seguimos derecho. Todos los días hay programa de lunes a viernes. Así que en enero normalito y estaremos en el Pony Fútbol también en enero transmitiendo. A propósito, ¿cómo va la encuesta? ¿Quién es el mejor jugador del año de Medellín y quiénes son los mejores jugadores del Nacional? Pues hombre, don Rafagol, a esta hora a través del Twitter, arroba Rafagol guión bajo Linares, dice el hincha del Deportivo Independiente Medellín, ya hay varios candidatos, en este momento se consolida. Cristian Marrugo, observemos la imagen. Cristian Marrugo con el 75%. David González, 12.5%. Igualmente, Daniel Torres, así no haya jugado el segundo semestre, puntúa y la goma Hernández. Ahí está el top más de Didier Moreno, quienes son los cinco por el momento que van ganando por Medellín. Por el equipo Atlético Nacional, señores, se consolida por el verde del Departamento de Antioquia. A Franco Armani, en este momento, marca con el 58% la posibilidad de ser el mejor del año. Le sigue Guerrita, en Lobo Guerra, 25%. Y Borja, así no haya jugado todo el año, apenas en el segundo semestre, es tercero con el 17%. Sigan votando, señoras y señores, que al final les estaremos entregando, con base en lo que opinen mis amigos los debatientes y ustedes, quién es el mejor jugador del año de Medellín y de Atlético Nacional. Bueno, entonces cerramos con Gustavo Osorio, tenía la palabra el señor Gustavo Osorio para que hable el Medellín. Ah, sí, para que hable el Medellín. Y está de acuerdo con la encuesta de Marrugo, lo que va liderando Marrugo. Estoy de acuerdo con, claro, Marrugo para mí ha sido el jugador del año, de 2016, el que nos llevó de la mano para el título en el primer semestre frente al equipo Atlético Junior. Convirtió los dos goles, ¿qué más? Y ha sido el jugador más regular para mí de este 2016. Llegó el técnico Subeldía, a mí me parece buen técnico el señor Subeldía, buen técnico Luis Subeldía, pero a ese técnico hay que acompañarlo de buenos jugadores. Y uno ve que los jugadores que suenan, porque todavía no los han presentado, Nazarid, Jonier Viveros, Jonathan Lopera, Ray Banegas que vuelve el envigado, Ronnie Santos, un central que Medellín compró, no sé para qué lo compró, y lo tiene por allá en Ecuador, un jugador sub-21. Y de esos me quedo con la primera contratación, Juan Fernando Quintero, es gran jugador, y con Jairo Moreno, ese es un jugadorazo, Jairo Moreno, que ojalá que sí regrese del envigado, porque todavía no se ha dicho nada oficialmente. Y esto otro, que yo no creo, Jonathan Estrada ya estuvo en Medellín y fracasó, y lo piensan traer con 33 años, piénselo bien señores directivos, prefiero a Tolosa, oiga, prefiero a Tolosa, con lo indisciplinado que es, pero ese hace goles, prefiero a ese Tolosa. Y otro que suena por allí para llegar es Ramos, el arquero de millonarios, ¿cómo se llama Ramos de Losa? Nelson Ramos, el arquero de millonarios, yo creo que necesitamos un arquero de más categoría que este. Bueno, hasta ahora, lo de su buen día, hay que esperarlo, y lo otro, con todo respeto, mucha menuda, mucha menuda en Medellín hasta ahora, de contrataciones. ¿Cómo repita la palabra? Que es menuda lo que está contratando. Ah, eso está muy bien. Sí, mucho más. Hasta ahora, para siempre, estoy de acuerdo. Nazarí es menuda, hermano. Estoy de acuerdo. Al cirujano del comentario, bienvenido. Con el bafle a mitad, pero bueno, ahí vamos con esa gripe encima. Todos con gripe. Bueno, hombre, dos canciones, la pelea del ciclo, ¿sabe quién la cantaba, no? Es su amigo Gustavo. Gustavo Quintero, ese muerto no lo cargo yo. Gustavo Quintero, que se nos fue esta mañana, a la una y media de la mañana, se nos fue este mundo. Este loco Gustavo Quintero, hombre, cuánto diciembre es con este monstruo de cantante, nacido en Río Negro, Antioquia, ya iba a cumplir 77 años y se nos ha ido. Un recuerdo y un saludo para toda la familia, un abrazo para toda la familia en Medellín y en Río Negro. Bueno, eliminado el Santa Fe de la Suramericana por el Cerro Porteño, eliminado de la Copa Aguila por Nacional. Sin embargo, Gustavo Costa le puso la cara al Santa Fe, cogió un equipo con unos altibajos, muy mal futbolísticamente, se fue para la Sudugaban en Japón, y a ese Cachima que derrotó al Nacional 3-0, Santa Fe lo derrotó 1-0, se ganó ese campeonático, un campeonático pues realmente un montaje de última hora. Tercero en el mundo. Y comenzó a crecer un poquito en su fútbol Santa Fe y hoy se ha ganado su título novena. Te recuerdo que Caldas perdió por penales, perdió por penales, el Real Madrid ha ganado hoy por quinta vez el título mundial campeón interclubes en el Real Madrid, y Nacional, pues ha ganado su medalla de bronce. Bueno, y Nacional ha ganado entonces la medalla de bronce, como se dice, ha ganado 3 millones de dólares, le pagan al conjunto atlético nacional, y ahora viene el tema de Reinaldo Rueda, Reinaldo Rueda, como nosotros lo anticipamos hace como dos meses, se tiene que operar de un problema de cadera, él lo ha dicho, sí, va a operarse. Creo que la organización de Ardila Lule le va a dar ese tiempo suficiente para que se opere, se recupere y siga al frente del Atlético Nacional. ¿Quién sería el técnico interino? El mismo asistente técnico hoy por hoy, Bernardo Reino, ¿quién será? Esas son las inquietudes que la organización de Ardila Lule va a tener que resolver de aquí en adelante. Y el Medellín, por supuesto, la llegada de Luis Ubel Díaz, un técnico reconocido en Argentina, muy joven, 35 años, con muy buena, con muy buen performance, esperamos que le traigan muy buenos jugadores al conjunto verdolaga. Rafa, y estamos siguiendo adelante con el draft del fútbol colombiano, permítame esta pequeña cuñita para que la gente sea liste jóvenes, inclusive desde los 17 años hasta los 23 años, para que en Medellín vengan la segunda semana de enero y se prueben como futbolistas para que lleguen a la rama profesional, mi estimado Rafa Gómez. ¿Cómo te parece el tercer lugar del fútbol colombiano? Don Juan Diego, abrolla en la mesa del debate. Armani, sí, para usted también, como dice la encuesta, es el mejor jugador del Nacional del año, o el jugador del año. Buenas noches, Rafa Gómez, saludo para usted, para todos los televidentes. Es, claro, es innegable, es el mejor jugador del Atlético Nacional, la campaña hecha todo el año y la regularidad que ha mantenido como golero ha sido, eso no tiene ninguna discusión. Rafa, referente al tema de la participación de Nacional en este Mundial de Clubes, el que quiera de pronto como meterse por el campo de que fue fracaso, no fue fracaso, de que el cachima, de que Real, de que América, todo, hay que mirarlo de otra óptica, ¿no? Bueno, me parece a mí que el tema... Diga lo contrario y verá que lo regaña su jefe. No tengo ningún jefe. Su jefe político, el señor González se queda. Tengo mi concepto y es mi concepto, y no lo tengo direccionado. Digo que es un proceso. En Colombia, en Colombia desde tiempos atrás se hablaba cuando se enfrentaban equipos de Colombia, equipos de Sudamérica con los europeos, siempre salían avantes los europeos. Pero muy escasos los temas donde en la Copa Intercontinental, por ejemplo, hablaban de cuando Nacional jugó en el 89, la Copa Intercontinental contra el Milan, también se hablaba de que había fracasado, de que había ido a ganarla y que iba a ser el campeón del mundo, sabiendo que era un proceso que se estaba viviendo y nos parece que fue una magnífica experiencia. Ahora lo que ha hecho Nacional a nivel sudamericano, la composición de un equipo que está poniendo en alto los colores futbolísticos del país a nivel del mundo, yo creo que ya llegar hasta estas instancias ya ganó el equipo Atlético Nacional. No lo miremos desde la derrota con Cachima, que era con Real o que era con América. No, es tercero en el mundo, eso dice mucho. Para un equipo sudamericano del Pacífico, un país como Colombia, que no ha tenido una representación en el fútbol mundial como la ha tenido el Coro Atlético Nacional. Hombre, el tema del Medellín, cambiando un poquito de decorado ya para terminar. El once caldas perdió por penales frente al Porto. Ni la selección Colombia ha sido tercera. Yo solamente quiero decirlo, y lo dije en el programa de los ocho días, ojalá los directivos del independiente de Medellín tengan sabiduría a la hora de contratar. Los técnicos, sí, usted llega con los técnicos, pero la sabiduría a la hora de contratar. Señores, están hablando de jugadores y el técnico apenas acaba de llegar. Este señor avalaría esos nombres que para concierto personal, y me imagino que también de los compañeros es menuda, es menuda, no son refuerzos, son jugadores que vienen a llenar vacíos. Cuando se llaman refuerzos, se llaman jugadores que van a marcar diferencia en una campaña de un equipo cuando llega un técnico como este que se aspira que haga una excelente campaña con el equipo independiente de Medellín. Bueno, buen libreto te dio el jefe político. Me imagino que, o sea, a mí me imagino que si al técnico que contrata a Medellín lo dejan escoger, le dicen, mire, ¿qué refuerzos quieren? Lo normal, lo lógico, que le dejen a su buen día pedir la gente. O no contratan, le dicen que anasaría un poco jugadores que aquí. ¿Y si hay tanta plata para eso? Por eso me parece a mí que no debería haber salido Leonel. ¿Por qué? Porque Leonel sabe qué hay, qué no hay. Lo que tenían que arreglar es ese problema que hay entre jugadores y técnicos. Pero bueno, no lo lograron superar. Entonces, ahora su buen día llega aquí y le van a imponer un poco de gente. No, ¿qué necesita su buen día? Y contrátenle. Gitaro, buenas noches. ¿Está de acuerdo que Marrugo es el jugador del año del medellino? En el Deportivo Independiente, Medellín, pues claro que sí, por supuesto. Eso es indudable e irrefutable. Bueno, yo voy a aprovechar, mis queridos amigos, para decirles a todos que particularmente creo que les debo un agradecimiento perenne porque durante todo este año han acompañado el gran equipo deportivo Rafa Golinares en este especial programa de televisión donde nos ven en los lugares más recónditos de Antioquia y de Colombia. Ahora, por ejemplo, en el Urabá Antioqueño, hay sitios que uno se asombra al saber que a esta hora nos están viendo. Donde hay un bendito televisor, ahí está el Superdebate y la familia reunida. Especialmente aquí en el Urabá, repito, los muchachos de augura en cabeza del doctor Ancami Lórez Tepo nos están viendo en pantalla gigante. Allá está Gabriel Jaime González, que también es amigo de todos nosotros, dirigiendo la batuta y enseñándoles este programa que querían que todos le vieran porque están de fiesta. Muchas gracias, doctor Juan Camilo y Gabriel, por la amplificación que hacen de este programa. Bonito y para todos, no solamente en el Urabá Antioqueño, por allá en lo más escondido, sino también para todos en Colombia, donde queremos nosotros que no llegamos, ahí estamos, por la gracia de Dios. Bien, yo quiero felicitar a los muchachos de la capital de la República porque son campeones. Independiente Santa Fe es campeón y es un equipo colombiano que tiene sus merecimientos, gústele a algunos o no. Los muchachos de Deportes Tolima, pues llegaron a la final también, tienen su merecimiento. Lo que me llama poderosamente la atención es que en la Copa Libertadores de América, que se avecina a los mejores equipos que tiene también el torneo de fútbol profesional colombiano y que estuvieron en estos octavos, en estas finales. Y eso nos da un garante que vamos a tener una buena participación. Solo uno llegará al Mundial de Cruz. Una buena participación. Lucio, la invasión de los espacios ajenos casi siempre genera violencia, mis queridos hermanos. ¡Pueso! 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 Así que cásate, por amor a Dios. Por ahí empieza la violencia. Ahí está, no lo sacudiste con una diplomacia y ya se le mandó con 10 puntos. Atlético Nacional es indudable el mejor equipo de fútbol en Colombia, que en esta final se le fueron las luces por lo que hizo, porque ya se ha comentado, por lo que todo el mundo sabe, pero hizo una buena representación en este torneo de élite universal. Los cuatro equipos que llegaron a la final son equipos reconocidos en cada uno de sus continentes. Aquí tuvimos a los mexicanos por el lado de Norteamérica, nosotros Atlético Nacional por este lado. Y bueno, los campeones japoneses del Cachima y los muchachos europeos fue el Real Madrid. Somos los terceros, se trajeron un montón de dólares para seguir llenando las arcas de Atlético Nacional para pagar el dinero a su muchacho y eso merece un aplauso. Gócese el superdebato. Bueno, ahora, señor González, para usted, vamos a una ronda, para usted, ¿quién es los jugadores del año del Nacional y los jugadores del año de Independiente Medellín? Franco Armani, el mejor arquero de América. Y el señor Didier Moreno. Didier Moreno, ¿del Medellín? Sí, señor. Esos son los dos subidos. Claro. Gustavo. De Atlético Nacional, Franco Armani, Franco Armani. Y de Independiente Medellín, Cristian Marruco. Bueno, cirujano. Correcto, Armani como figura de todo el año de Atlético Nacional y Marruco del Medellín, indudablemente. ¿Cuándo? Me quedo con Franco Armani, como lo dije anteriormente, y Cristian Marruco, el mejor del Medellín en este 2016. Bueno, yo me meto también en ese paseo. El Deportivo Independiente de ahí tuvo su baluarte fundamental, que fue Cristian Marruco y Atlético Nacional, ese portentoso, bajo los tres palos, el señorito Armani. Yo creo que elegir el segundo, elegir el técnico del año no está tan complicado, o sea... Pues usted verá... No, yo no creo, pues. Armi una encuesta en todo el planeta, seguramente, pues... No, no, ¿para qué voy a decir? ¿Es Reynaldo Rueda? Siga, por favor. Es Reynaldo Rueda, el mejor técnico del año. El técnico del año es el campeón. Ok, ok. ¿Quién es el mejor técnico? ¿Cuál es el técnico del año? El mejor técnico del año, seriamente, sin las burlas del señor González, se burla de su técnico. Así de sencillo. Se burla de su propio técnico. Para mí el señor, el señor técnico de Atlético Nacional, Reynaldo Rueda Rivera, es el mejor técnico, no solamente de Colombia, de América. Leónel, ¿cómo te respalda, Leónel? Leónel, ¿qué respalda? Si el señor Reynaldo Rueda acaba de ser campeón de la Copa Libertadores, pero eso sí, fracaso en Japón, fracaso en Japón. Y tercero del mundo en clubes. Bueno, pero... Ah, no, este ya celebra los terceros puestos, vea eso. A mí lo que me extraña es... Esto ha cambiado mucho, definitivamente. A mí lo que me extraña es que... Celebrando terceros puestos. Que hasta hace 15 días... Leónel, cuenta conmigo. Sigo apoyando a Leónel. A don Raúl, ¿para qué no te eches? Sigo apoyando a Leónel Álvarez. Si Leónel Álvarez algún día vendrá nuevamente a Independiente Medellín, porque el señor ha dado dos títulos. El único técnico en el Medellín que ha dado dos títulos. ¡Leónel, yo te quiero! ¡Me muero por vos! ¡Y don Raúl! ¡Tiene que dejar a Leónel! Y vea... ¿Dónde está el apoyo a Leónel? Ah, lo cambiaron. Ahora hay que apoyar a su bendiga. ¡Ese es la vida! Ahí sí se aplica aquello. ¡Esa es la vida! Ahí sí se aplica aquello. ¡Esa es la vida! ¡Qué rey muerto! Bueno, rey... ¿Cuál es el técnico suyo, señor? ¿Qué hacemos? Indudablemente, Reinaldo Rueda... ¡Ya saquen de la cámara! ¡Ya le prestéame! Indudablemente que Reinaldo Rueda, Rafa... Pero, ojo, un segundo lugar muy cerca también... No, muy cerca no. Segundo lugar para el técnico y campeón Gustavo Costa. Y el Gitanos nos hizo caer en cuenta también. Ojo, Gustavo Costa acaba de ser titular y campeón en el día de hoy. Después de Reinaldo, indudablemente... Pero no es tercero del mundo, ni es campeón de la Copa Libertadores. Para mí el mejor técnico es Reinaldo Ruedas, no tiene ninguna discusión. A ver, Gitanos, ¿hay discusión en ese nombre o no? RR, indudablemente. Bueno, vamos a esta pausa. Ustedes sí quieran, pero ¿esto qué es, hermano? Bueno, hacemos la pausa, la pausa comercial y la pausa la hacemos a nombre de Renault Logan. Pocas cosas van bien con el día y la noche. Como el Renault Logan, serie limitada, Nike and Die. Conócelo en nuestros concesionarios o en Renault.com. Renault Logan. Bueno, y a esta hora llegó la hora de rehidratarnos saludablemente. Mire, aquí tenemos Electrolit, el suero oral, científicamente formulado, clínicamente recomendado. Tómalo en sus 10 electrizantes sabores. Pido en la farmacia de confianza. Para el problema de la envidia que tocar con el corazón, consume Electrolit y verás que te nivela los, valga la redundancia, los niveles de envidia. Lo verás, lo verás. Para celebrar ese tercer puesto en el mundo, entonces el mejor suero oral del mundo es Electrolit. Electrolit con la mejor distribución en todas las droguerías y farmacias del país. Lo mejor de Electrolit es que lo puedes tomar tranquilamente porque es bajo en calorías. Electrolit, hidratación total. Electrolit, hidratación total. Y estamos con vitrinas de lujo, 10 años de garantía. Exima únicamente con lo mejor. Estas son las mejores vitrinas. Vitrinas en el Centro Comercial Metro Hueco Local 107, el PBX 448-2388 o ingresa a nuestra página www.vitrinadelujo.com. Me encantan estas vitrinas. Negocio que respete de tener una vitrina de estas, porque se las hacen además al estilo y al diseño, a su diseño en vitrinas de lujo. Leonel está en la vitrina. Está en la vitrina, Leonel. Añoni, el respaldado. Sí, el señor González y esa corbata suya que... Ay, hermano. La mejor calidad, Cobelo, Cobelo. Distribución de calidad para lucir elegante. Sí, señor, Cobelo. Así vendrá Nacional del Mundial, recibido por 20 mil hinchas, como estamos preparando para hacer una gran... Para celebrar el tercer costo. A menos que Osorio no lo prohíba. A menos que Osorio no lo prohíba. Cobelo es el almacén de las corbatas en Medellín. Estamos en el Centro Universal Pionero Local 105 y en el Local 106. Y estos son los guayos y guayotelis lotos. Esta es la marca por excelencia que usted consigue en todas las tiendas Fusion a crédito y 50 inicial. Hecha con la mejor, o hecho mejor, con la mejor tecnología. Tenis y tenis guayos loto. La mejor combinación de colores. Premio Internacional al Diseño. Y mire qué colores tan espectacular. Una de las buenas características es que te brindan estabilidad en la cancha. Hacemos 20 mil hinchas. Loto, aclédelos en Fusion Tienda, todo a crédito, sin cuota inicial. Fusion Tienda, el mundo en tus pies. Fusion Tienda, tenis de las mejores marcas. Y estamos con Renault Sendero. Tú eres único. Que tu carro también lo sea. Serie limitada. Renault Sendero, Nike and Nike. Ven a nuestros concesionarios y conoce el Renault Sendero. Ya vuelve el Superdebate por Teliantioquia TV en Grande. Feliz Navidad. La pólvora es un peligro. Quema, mutila, destruye, causa daños irreparables. Es hora de cambiar la forma de celebrar. Celebra sin pólvora. Antioquia sin pólvora celebra con alegría. Invita. Antioquia piensa en grande. La Alcaldía de Envigado te invita a encender en tu corazón la luz de la alegría y disfrutar la Navidad sin pólvora. Denuncia el uso de material pirotécnico en la línea única de emergencias. 276666. Es hora de cambiar para que vivamos una Navidad segura y tranquila en Envigado. Vivir mejor. Un compromiso con Envigado. Superastro. El juego que con los astros y la combinación perfecta. Premio a los antioqueños. Gánate hasta 42 mil pesos por peso apostado con el Superastro. En el colegio contamos con vos. Que nadie se quede sin estudiar en Medellín. Recordá que para que tus hijos sigan estudiando, debes asegurar su matrícula para 2017. La educación oficial en Medellín es gratuita y de calidad. Informe 514-8269. www.medellín.edu.co Alcaldía de Medellín. Cuenta con vos. Llega el primer Draft Sub-23 del fútbol colombiano. Se realizará en Medellín en la segunda semana de enero. Jugadores entre 18 a 23 años libres en sus derechos deportivos. Ahora podrán mostrarse ante scouting de varios equipos del continente. Informes e inscripciones en la página web draftcolombia.com y en Acor Antioquia 260-1273. Yo no soy profesional, pero quiero apoyar a mi hija para que ella lo sea. Todo se consigue en la vida con metas. Soy Andrés Jiménez y te dan mis sesantías en el Fondo Nacional del Ahorro. Es el mejor ahorro de mi vida. Es el mejor ahorro de mi vida. Todos por un nuevo país. La pólvora es un peligro. Quema, mutila, destruye, causa daños irreparables. Es hora de cambiar la forma de celebrar. Celebra sin pólvora. Antioquia sin pólvora celebra con alegría. Invita. Antioquia, piensa en grande. Superastro. El juego que con los astros y la combinación perfecta premia a los antioqueños. Gánate hasta 42 mil pesos por peso apostado con el Superastro. El CDT Gana Más de Cotrafa es su mejor opción para cumplir sus proyectos, excelentes tasas de interés. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia, inscrita a FOCACO. La pólvora es un peligro. Quema, mutila, destruye, causa daños irreparables. Es hora de cambiar la forma de celebrar. Celebra sin pólvora. Antioquia sin pólvora celebra con alegría. Invita. Antioquia, piensa en grande. Sigue viendo el Superdebate. Portel y Antioquia, TV en grande. Y Sandero, tú eres único. Que tu carro también lo sea. Serie limitada. Renault Sandero. Night and Die. Ven a nuestros concesionarios y conoce el Renault Sandero. Retornamos al Superdebate y ya tenemos los resultados finales. ¿Cuál fue el equipo más taquillero de Colombia? ¿Cuál es la plaza más taquillera del fútbol en Colombia? Y tenemos también quiénes son los goleadores y los mejores equipos del fútbol colombiano. A esta hora todo con Carlos Alberto Arbeláez. Buenas noches. Buenas noches. Rafa Golina. Les presentamos el termómetro a nombre de la Alcaldía Bello, que es Ciudad de Progreso. César Augusto Suárez Miras, el alcalde de Bello. Hoy vamos a hablar de la asistencia en Bogotá. Fueron 34.133 espectadores. También las tres ciudades donde más gente asistió en este semestre. Los cinco equipos de más asistencia que más gente llevó a sus estadios. Y también los cinco goleadores del campeonato. Muy bien, entonces. En Medellín, la ciudad con más asistencia, con 572.818 espectadores. Segundo Bogotá, 268.525. La tercera Cali, 156.377 espectadores. Los equipos con más asistencia. Primero Nacional, Don Luciano, 316.287 espectadores. Segundo Medellín, 265.831. Tercera Cali, 156.377. Cuarto Santa Fe, 154.426. Y el quinto millonario, 114.099 espectadores. Y los cinco goleadores del campeonato. Primero, Airon del Valle, 12. Segundo, Diego Álvarez, 11. Tercero, Dario Rodríguez de Ucaramanga con 10. Cuarto, Luis Páez del equipo Río Negro Águilas con 9. Y el quinto, Ángelo Rodríguez del Tolima con 9 goles. Es todo, Rafa Gol Linares. Bueno, y tenemos la pregunta de Rafa Gol pensando en grande. En el siglo XX, para la FIFA y para los historiadores y los especialistas del fútbol, ¿cuál fue el equipo del siglo? Hoy se coronó campeón nuevamente del mundo. La respuesta la tiene Juan Fernando Ortiz, es comunicador de la alcaldía de Itagüí. Juan Fernando, buenas noches. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué tal, Rafa Gol? Soy Juan Fernando Ortiz Arango, jefe de comunicaciones de Itagüí. Según la FIFA, el mejor club del siglo XX en fútbol es el Real Madrid. Claro, el Real Madrid. Esta sección se llama Pensando en grande con Rafa Gol. Y la respuesta, el Real Madrid, que a propósito, don Juan Fernando, hay un convenio con el municipio de Itagüí para que los niños jueguen fútbol y aprendan con el Real Madrid, la alcaldía de Itagüí. Así es, es un convenio de formación con la Escuela de Fútbol Real Madrid. Es una franquicia que se tiene y el municipio escogido es Itagüí. Se están promocionando más de 5.000 niños y ya no solamente es fútbol, es también baloncesto, voleibol, otros deportes. Y ahí tienen que converger un montón de situaciones. Primero, que les guste el deporte. Segundo, que les vaya muy bien académicamente. Y tercero, que respeten ciertos valores que son producto del Real Madrid. Dale cambio a Rafa Gol. Rafa Gol, usted tiene la palabra, señor. Bonita corbata. A sus órdenes. Bueno, don Juan Fernando Ortiz, muchas gracias. A ver, don Elkin, ¿cómo está la encuesta? Vamos a hacer el consolidado, don Rafa Golinares, de una vez. La encuesta para todos los cibernautas va así. Primero, vamos con el equipo Atlético Naso al Franco Armani. Es el ganador, señoras y señores. Armani Franco en este momento el 59%, mejor jugador de Atlético Naso al Franco Armani. Guerra el Lobo tiene 20%, Borja el 16%, Berribo el 5% y eso da un 100%. Ganó entonces Armani por el Deportivo Independiente Medellín, señoras y señores. Primero, el de siempre. Cristian Marrugo fue elegido por los integrantes de Rafa Gol. Y los internautas, el señor Marrugo con el 73%. Le sigue David González con el 13%. Lagoma Hernández con el 8%. El mejor directivo, antes el mejor técnico del fútbol colombiano, Reinaldo Rueda. Señoras y señores, para que tengamos en cuenta el dato, para Rafa Gol y los internautas, el mejor técnico. Mención especial para Leonel Álvarez, porque Medellín de sus seis títulos tiene dos. El 33.33% para Leonel Álvarez. El directivo del año ha ganado todo. Con Atlético Nacional, Juan Carlos de la Cuesta. Es el directivo 2016. Mención también para otro directivo que fue campeón en el fútbol colombiano, para el señor Eduardo Silva Meluc, del Deportivo Independiente Medellín. El presidente del equipo rojo del Departamento de Antioquia. Don Rafa Gol, ¿sabe quiénes ganaron el año de P al Pá? La hinchada. Los hinchas de corazón, lo dijo Arbeláez. La de Nacional y la de Medellín, la de mayor convocatoria. Felicitaciones. Mención especial para ustedes. La mejor hincha del país. Los de corazón. Los de Antioquia. Bueno, entonces, mire, la gente votó, Luciano. Me parece que estuvo bien la votación, ¿no? Por supuesto que estuvo bien la votación, pero... Como usted a todos le saca peros. No, no tengo mis peros, pero puedo ofender a alguien, no propiamente de aquí. Puedo ofender a alguien muy importante en el Medellín, lo puedo ofender. Pero aquí hubo votos que por Gustavo Costas, Gustavo Costas sí, técnico de Santa Fe, ganó, pero tiene más mérito Leónel Álvarez. Después de Reynaldo Rueda, Leónel Álvarez. Entonces... La gente, mejor dicho, estoy con la gente. Entonces, dejemos, dejemos eso así. ¡Ojo! 20 mil hinchas, vamos a esperar a nuestro gran equipo al Aeropuerto Internacional José María Córdoba. El día que llegue, ¿cuándo llega? Yo no sé. Bueno. Pero estaremos pendientes para acompañar a nuestro gran equipo, tercer equipo del mundo, y espero que alguien algún día repita ese puesto. Repita siquiera el cuarto puesto, siquiera el quinto puesto. Espero que algún día alguien de Colombia quede siquiera de sexto puesto. Bueno, señor. A ver, regáleme un número del 1 al 232. 45. El número 45 corresponde a la señora Marina González, en la ciudad de Pereira. Ocho personas ven en el programa, cinco hombres, tres mujeres. Están viendo el programa en este momento. Don Gustavo. 87. El número 87 corresponde al señor Jorge Aristizábal, en Bogotá. Nueve personas ven en el programa, tres hombres, seis mujeres, en Bogotá. Gana. A ver, Belosa. El número 34. El número 34 corresponde al señor Alejandro Uribe, en el municipio de Sabaneta. Cuatro personas ven en el programa, dos hombres, dos mujeres. El 201. El número 201 corresponde a una mujer, a Sandra Ospina, en el barrio Fátima de Medellín. Seis personas ven en el programa, tres hombres, tres mujeres. A ver, me falta, Gitano. Vamos con el número 4. El número 4 corresponde al señor Juan Carlos Olarte. Él vive en el barrio Belén de Medellín. Y allá ven en el programa, siete personas, tres hombres, cuatro mujeres. Vamos al charla, ¿no? Señor, del 1 al 729, que respondieron bien la pregunta, pensando en grande con Rafa Górez. El 500. 500 cerraditos, señoras y señores, ganan con nosotros Edu. Edu se llama a este internauta Eduard Cardona. Es el primer ganador. ¿Otro número, don Rafa Górez? Bueno, el 350. 350, señores. Aquí está Sneijder. Dice Real Madrid. Arroba, neidete ere. Ganador, entonces, de nuestro Twitter hoy, con el gran equipo de Rafa Górez. Bueno, como se nos acabó el tiempo, voy a cerrar con vitrinazos. Sé que todos tienen vitrina. Tengo vitrina para Wilmer Soto, ahí en la escuela vial. Ese vial para don Héctor Chinchilla, para César Posada, para Alejandro Serna, para Viviana Monroel en Bogotá. A Gloria e hijas, a John, a Dorian, a Marinillo y un vitrinazo especial para dos grandes hermanos míos. Alejo Lopera y Juan Carlos Sierra, los mejores de la televisión regional. Para William Arrieta, Néstor Belandia, Andrés García, Mariana Guarín, que está de cumpleaños. Y para José Fernando Robledo. Para Juan Esteban Mejía, Johnny Jaramillo, Adolfo Talo Mejía, Jorge Ardila, Juan Felipe Capuzano y Eugenio Prieto Soto. Para estos hinchas de Nacional, Wilson Vasco, para Nelson Giraldo, para Cristian Chuzo y Darío Girón. Para John Pym, para Santiago en el barrio de Buenos Aires y para el crédito de Santa Elena, Rubén Darío Ruiz. John Pym es el tipo más famoso aquí del programa. Wilson y Carlos Andrés Vargas, hincha nacional felices con el tercer lugar. Carlos Rodas en el barrio de Antioquia, Iván López Castaño en Marinilla. Saludo muy cordial para Mario Zapata, a toda la gente de Teleantioquia. Porque si ha subido el rey, tienen un 11% en relación con el periodo anterior en la ciudad de Medellín. Bien por Teleantioquia, pensando en grande para alcaldes, gobernadores de este país. Felicitaciones, nos ve todo el mundo. ¿Qué hacemos pues? Bueno, se nos acabó el tiempo. Una feliz Navidad para todos nuestros televidentes. Un feliz año a nuestro gobernador, el doctor Luis Pérez, y a nuestro alcalde, el doctor Federico Gutiérrez. Dios le bendiga a todos. Recuerden las palabras del salmista, en paz me acostaré. Y así mismo a dormir, porque solo tú, Dios, me haces vivir confiado. Dios le bendiga, permiso. Feliz Navidad. ¡Gracias!